Bueno señores, va a haber córner ahora para el equipo de Nubiano. Derruidas el gaucho, 40 años, en general Flores y Bulmar. Jugada rápida que hacen los de Nubiano, centro que viene al medio. ¡Está gol! ¡Gol! De Nubio, Guillermo May se durmieron. En el fondo, Carbonero, jugada preparada que vieron córner rápido. Ejecutado por parte del equipo de Conde, centro al medio. Se durmió toda la defensa. El equipo Mirasol y Guillermo May apareció para abrir el score aquí en Barrio Jardines del Hipodromo. 17 de este segundo tiempo. Danubio 1, Peñarol 0. Guillermo May por el primero de la jornada. Y apareció el arro rovininho del partido. Y fue en el área de Peñarol. Fue la defensa de Peñarol. Pero la viveza por parte del equipo de Danubio. De sacar rápido una pelota quieta. De sacar rápido un tiro de esquina. De poner la pelota en el centro del área de Peñarol. Se quedaron mirando absolutamente todos. Porque recién habían hecho un cambio. Y Rack miró a Menose. Y Menose miró a Rack. Y rápido, como un rayo, apareció Guillermo May. Para tocar la pelota al fondo de la red y poner a Danubio a ganar 1 a 0. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy. Hay lateral, señores. ¿Qué va a hacer?